Buenas tardes a todos. Los docentes no nos tomamos vacaciones y seguimos analizando nuestra hermosa Constitución Nacional. Hoy estamos por el artículo número 33, muy pequeño de manera redactada, pero la verdad es que voy a hacer dos o tres videos sobre esto porque requiere algún tipo de explicaciones más filosóficas. Pareciera ser sencillo porque dice, el artículo 33 estamos hoy, las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Bien, saben que este artículo 33 no estaba pensado en la Constitución del 53, no estuvo pensado en las bases ni puntos de partida de Alberti, que fue el texto base de nuestra Constitución. Fue incorporado en la Constitución, en la reforma a la Constitución de 1860, que es cuando se incorpora a Buenos Aires. Es decir, no lo pensó Alberti, no lo pensó en la 53 y de Buenos Aires se le ocurrió. No, no, en realidad fue una incorporación que tiene la Provincia de Buenos Aires a partir de la enmienda 9 de la Constitución de Estados Unidos. Y esto tenemos que buscar algunos antecedentes. Uno, el despacho de la Comisión de Examinadora de la Constitución Federal. La segunda fuente es el debate del 1 de mayo de 1860, que es en donde se debate esto de manera profunda. Y la tercera es la redacción de la Comisión, en el ejemplar número 6, en donde hablan sobre esto de esos derechos no enumerados. ¿De qué está hablando con esos derechos no enumerados? O de que la Constitución fue hecha sobre la base de constituciones también preexistentes, en algunos casos, que es la Provincia de Buenos Aires. Entonces, tema número 1, ¿cuáles son las fuentes? Recién la dijimos. Tema número 2, ¿de qué derechos se está hablando? Bueno, de las formas republicanas de gobierno, que ya estaban contemplados en la Constitución de Mendoza, de Córdoba y de Entre Ríos. De la soberanía del pueblo, que estaba en la Constitución de Buenos Aires, en la de Catamarca, en la de Corrientes. Del sistema democrático, que ya hemos hablado en otros videos, que en la Constitución de 1853 no habla, no dice nada del sistema democrático. Y algunas provincias como Misiones, Santa Cruz, Catamarca, ya hablaba del sistema democrático de gobierno. De las condiciones naturales del hombre, ahí nos metemos con un temazo, que esto lo voy a hablar en otro video. Condiciones naturales del hombre, Constitución de Córdoba y de La Pampa. Les adelanto, justnaturalismo o algo parecido. Justicia social, que estaba en la Constitución de Santa Cruz, no había hablado nada de esto de la Constitución. Y por otro lado, la gran pregunta es, ¿estos derechos no enumerados son positivos? Es decir, ¿estaban en constituciones preexistentes o son derechos naturales, o sea, innatos de los individuos por el solo hecho de vivir? Un gran temazo. Si vamos al debate, en otro video se los voy a explicar, pero si vamos al debate, vamos a ver que Sarmiento y Vélez Arfiel dice, derechos no enumerados. Es decir, está pensado en que la Constitución contempla algo parecido al justnaturalismo, que después la Corte Suprema de Justicia, en un famoso fallo llamado Quinteros contra una compañía de tranvías, declara que hay derechos implícitos. Pero que la Constitución, al incorporar estos, este artículo 33, está positivizando algunos derechos naturales. Y con esto por hoy lo dejamos. Pero este artículo, que parece un artículo pequeño, en realidad está diciendo, mire, este es el piso. Menos de esto, menos derechos de esto no podemos tener, pero más sí. Es decir, este es el plafón, pero podemos incorporar más cantidad de derechos. Así que por ahí, hoy lo dejamos. Te podés suscribir a la página de YouTube, acá estamos. Y todos los días vamos a analizar un artículo de Constitución, espero que te sirva si estás estudiando derecho. O política y ciudadanía, o simplemente te interesa saber nuestra ley fundamental. Muchas gracias.